¡Eh! Espérate ahí, este mes tenemos patrocinador, ¿vale? Y estoy súper contento de anunciar que colaboramos con G-Round Es una plataforma de beta testing de juegos indies, ¿vale? Os la he presentado en alguna otra ocasión, pero me encantaría recordárosla G-Round es un launcher, ¿vale? En el que cada dos semanas incluyen juegos indies, ¿vale? Juegos indies como el Rogue Genesia, yo que sé, como Forager, como Immortal, Lord of Ravage Que lo traje de hecho allá al canal, era un juego maravilloso de estrategia Y podéis testear juegos indies de forma gratis y sus versiones completas o sus versiones Early Access, ¿vale? Cada dos semanas añaden contenido nuevo y esta semana me encantaría que probarais Immortal Gates of Fire ¿Cómo probáis esto? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo tenéis que suscribiros? Facilísimo, en la descripción tenéis un enlace, ¿vale? Que os suscribiréis con mi código de referido, yo te mando un beso si lo haces y te lo agradezco de todo corazón Porque es, bueno, de mis primeros patrocinadores serios, fijos y reales de este canal Y en cuanto te suscribas, te descargas el launcher, que es este que está aquí, ¿vale? Es un launcher que se instala Y tiene aquí los juegos que puedes jugar Eliges el juego, lo instalas y a jugar, ¿vale? Me encantaría si podéis que probéis Immortal Gates of Fire Es un Starcraft, ¿vale? Básicamente, esto es como un Starcraft, está muy, muy chulo Y creo que os puede llamar la atención a los que os encanten los RTS, ¿vale? Los juegos de estrategia en tiempo real Para jugar, muy sencillo, lo instaláis en vuestro ordenador con el launcher, que es este de aquí Y para, por cierto, muy importante, tenéis que darle a Play y reclamar la clave, ¿vale? Al entrar en los juegos pedirá una clave alfa, es esta que tenéis aquí Le dais a Play y la tenéis aquí Probadlo, ¿vale? Probadlo, decidme qué os parece y si queréis dejáis una review Si hacéis eso, os darán puntos y esos puntos los podéis canjear en la propia plataforma por periféricos Teclados, ratones, cascos, o sea, está muy, pero que muy bien Cada dos semanas actualizan el catálogo de indies e incluyen ocho nuevos indies Es maravilloso, ¿vale? Os la recomiendo Y nada, si lo hacéis con mi código, con mi enlace que está en la descripción Y probáis Immortal Gates of Fire Yo os mando un besito, os como los cojones Os doy las gracias y la verdad, estoy muy contento porque el canal va creciendo El canal está creciendo muchísimo con vuestro apoyo, con vuestro cariño, con vuestros likes Y la verdad que no puedo estar más contento, tío, de verdad Mi sueño de vivir de los juegos indies Que quería hace tiempo, pues se está cumpliendo Así que nada, chicos, year round Lo tendréis en la descripción Gracias por tanto apoyo, gracias por tanto cariño Y disfruta del vídeo ¡Cómo mola este juego, tío! ¡Cómo mola este juego! A ver ¿Qué personaje es el juego, tío? Puedes enviar más de una encuesta Creo que del mismo juego solo puedes dejar una review, creo Grande, Irisan Build sin armas Este, el toro Yo el toro no lo entiendo 20 de vida máxima, recuperación de vida, armadura Los modificadores de recuperación de vida aumentan un 50% Provoca una explosión que causa 30 de daño cuando me tocan No puedo usar armas ¿Esto cómo coño es, tío? El de los ojos Está guapo, ¿no? ¿En qué dificulta lo juego, tío? Tengo peligro 0, 1 y 2 Pruebo el 2 A ver, el 2 Ah, pero no me hacen daño Esto está roto, ¿no? He ganado vida máxima Ah, pues subí de nivel ¿Qué coño? No me hacen daño Vale, ¿qué le doy? Vida máxima Robo de salud Ah, es que tengo que recuperar Recupero uno de vida cada 0, 48 segundos ¿Qué me pongo? Armadura ¿Qué renta con este personaje, tío? Por cierto, este vídeo seguro que va para YouTube Estamos en directo ¿Vale? Ayudadme a jugar esta mierda Y pasarme el nivel Así que venid a Twitch Lo tenéis en la descripción Y dadle un like Armadura Le da armadura, ¿no? Vale Robo de salud No Recupero uno de vida con consumibles ¿Esto renta? ¿Esto renta? Eh, los precios Más baratos, ¿no? Vale ¿De qué son las keys? Ahora os digo De juegos En un ratito sorteo alguna Este personaje está roto Oh, pero no puedo reventar Ah, sí, sí puedo Agilidad para evitar daño Pero si evito daño No hago la explosión, ¿no? Eh, brotato de chill Más sorteo keys De indies Vale ¿Qué estoy haciendo? Vale Agilidad me renta Es que agilidad evita el daño, ¿no? Pero eso no Daño Vida máxima ¿Y la explosión con qué escala, tío? Vida máxima Yo qué sé Recuperación de vida Recuperación de vida Armadura Ingeniería No Velocidad No sé qué Vale Entiendo que el personaje va a full A regeneración y armadura, ¿no? Lo costo roto, tío Esto es una fumada Que no me muero, ¿eh? Lo puedo ver en el escape con lo que escala ¿En serio? Daño al cáncer Daño a distancia cuerpo a cuerpo Recupero dos de vida con consumibles Armadura, ingeniería, vida máxima ¿Dónde veo con qué escala? A ver, escala con esto O sea Recuperación de vida, ¿sabes? Pero Y armadura, ¿no? Ah, aquí Ah, mira, ahí está, coño Escala con cuerpo a cuerpo Con a distancia Y con el... Ah, está Escala con los tres tipos de daño Ah Escala con los tres tipos de daño Eh, me están bajando vida, ¿eh? La putada son los que disparan Estos cabrones No llego a ellos, ¿eh? Me falta... Regeneración Armadura Armadura Pierdo velocidad Vale, bajar los precios Uno más de armadura Experiencia Bueno, esto también está bien, ¿no? Mmm, perder regeneración de vida No me gusta Daño elemental Perder agilidad Me suena la polla Probabilidad de duplicar el valor De los materiales recogidos Suerte, ingeniería Reconexión Daño con cuerpo Nah, a ver si Pero la agilidad no me renta, tío Yo no quiero esquivar daño Yo quiero ser la explosión O sea, si esquivo el daño No exploto Está guapísimo ese personaje, en verdad Albolito Velocidad para alcanzar a los rangers, ¿no? También eso reentra, tío Vale Vida máxima Agilidad Reconexión Crítico Crítico no, ¿no? Agilidad Igual velocidad de movimiento No, agilidad es Probabilidad de evitar el daño O sea, que Dogeas Daño con cuerpo Distancia Pero pierdo uno de regeneración Regenero uno cada 0,38 A ver Cada 0,4 Me sirve Vida máxima Esto Los que van rojos Me hacen daño, tío Eh, arbolito Objeto Vámonos Gente, ¿os mola esta clase de juego? Los Or Survivors Son la leche, tío Estoy sufriendo, eh Bueno, empiezan a hacerme daño Empiezan a hacerme daño, tío Alcance de recogida Daño a distancia Elemental Velocidad Ingeniería Recuperación de vida Vale Jamás esperé verte en este concreto En serio El protetor la polla, tío Velocidad Pierdo suerte El porco pica El porco pica está bien, tío Vida máxima Recuperación Joder, es que me dan objetos de mierda, ¿no? Esto me renta, ¿no? Esto también Y esto Esto me renta Que flipas Maestra Daño cuerpo a cuerpo Pierdo daño a distancia Nada Muy caro para poco que da Más experiencia Más daño cuerpo a cuerpo Pierdo suerte Mira el personaje Escucha, pero ya me hacen dañito, ¿eh? Hostia, ya me están haciendo daño, tío Hay que controlar el daño sufrido Mucho, ¿eh? Socorro Ah Ah, no ¿Qué vas, Aitama? No he pensado volver un rato al Half-Life's Dead Eh, no he jugado a las últimas actualizaciones ¿Qué va? No me llama mucho Si te soy sincero Armadura, pierdo velocidad Vida máxima Más daño Más enemigos Ingeniería No, ¿no? Velocidad de ataque Alcance No me sirve nada de eso Armadura menos uno Armadura 3% al daño negativo Quiero eso, ¿eh? ¿Qué pasa, NyxK? ¿Cómo estás, tío? Ah, los ranked Pelotudos ¿Vale? Hostia, me cuesta un montón Matar a los ranked, tío Creo que sea esencial Puedo pasar de ellos, pero Vale, me están haciendo polvo Regenera, regenera, regenera Acumulo unos cuantos Es como el boss Se arranca y me pegó un tiro en la boca Vida máxima Daño de distancia Velocidad de ataque Vida máxima Daño de distancia Velocidad Crítico Experiencia y daño cuerpo a cuerpo A cambio de suerte Venga, voy así Tengo un montón de vida Necesito armadura Creo sin lugar a dudas De que lo que más hace falta Es armadura Manda un logro Mata 15 No sé qué Creo que suerte También sería muy óptimo Porque hace que suelten Más vidas ¿Sabes? Eh, curaciones Vale, creo que el truco Es juntarles bastante Juntar muchos de ellos Bien ¡Coy! ¡Bien! ¿Qué pasa con Landrus? Noche de Indies Así es, bebé Armadura y regeneración Yo creo que eso es la clave Tío Recuperación Armadura ¡Ah! ¡Ah! Quiero los dos Gente, armadura O recuperación Gente, armadura O recuperación La que tenga menos Es que yo creo que No tengo suficiente De todo Recuperación Recuperación ¡Armadura! Las dos cosas ¿Por qué elegir? Si podemos llevarnos las dos Más recuperación Aleación Aleación Daño 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 Ingeniería Crítico No El Gorrocóptero Que me da un poquito de suerte Robo de vidas ¡Uf! Me acabo de chetar Suerte tengo un poquito Sí Me gustaría subir suerte Porque así los bichos Sueltan más vidas ¿Sabes? Y creo que es worth Y que suelten más vidas Vale Vamos a acumular un poquito Socorro Está guapísimo Este personaje No tiene sentido No tiene sentido ¿Qué pasa Nieves? ¿Cómo estás? Ingeniería No Me estoy calentando Suerte 25 daños Tres ar... Ah Ingeniería No Recuperación de vida Pierdo suerte Me sirve 15 de vida Máximo Velocidades De los enemigos Me sirve Armadura Pierdo daño Va Venga Un lugar que tanquean Estos Hola Vale Acumula 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 Ahora Ahora por ejemplo Haces así Voy tosiclado Ah Los rangs Tío Los rangs Son un problema Y creo que Lo seguirán siendo Hasta el final De mis días Vale Más recuperación Armadura y vida máxima Hostias Qué bueno Daño cuerpo a cuerpo Vida máxima Pierdo alcance Me suele apoyar Alcance ¿Esto qué es? ¿Esto es un elite? Hostia Me hace polvo Me hace polvo No le bajo Mierda No le voy a matar ¿Verdad? No le baja la vida Ni para atrás Tú Le he quitado apenas la mitad Qué duro está ese tío Reciclar Mis proyectiles Obtienen uno de rebote Está re raro el Isaac Vida máxima Pierdo agilidad Me suda el nabo ¿No? Armadura Eso también Venga Tío ¿Y el boss? ¿Le voy a poder matar? Espérate ¿Hace falta matar Los bosses O simplemente Puedes esquivar Hasta que se acaba La rune? Pasa guato Yo creo que puedo esquivar Hasta que acaba ¿No? Ah, puedo esquivar Pasa dual ¿Cómo le sabes a esto No dual? La idea es sobrevivir Hombre, pero si matas al boss Se acaba antes la La oleada Porque digo yo Que al boss Tendré que dogearle Hasta que acabe La partida Matarlo solo termina La ronda Claro, exacto ¡Eh! Vida máxima Daño Más enemigos Suerte Recolección Alcance Me va a llevar La suerte Si matas Tienes más dinero Por eso rentas Solo huir Ya Cierto Cuerpo No sé qué Alcance Velocidad No Suerte No Esto me renta ¿No? 20 de daño 1 armadura Menos 2% de daño Al recibir daño Hasta el final Uff Esto es una mierda ¿No? Esto me va quitando daño Al recibir daño Por lo cual Mi personaje Recibe daño Todo el rato Nah, esto no renta Tío Toma gordo Gente, ¿qué tal voy? Tengo mucha vida Se está calentando el asunto Arbolito Que raro que no haya un parámetro Que aumente la curación De De las frutas ¿Eh? Vale Vida máxima Daño cuerpo a cuerpo Vida máxima Vida máxima Velocidad enemigos Me he calentado 146 De vida Tienes el personaje De los 3 Cada dinero Que va Llevo jugando 4 runs Dual O sea No tengo nada Bueno, es desbloqueo a cosillas Y tal Pero poco El de los 3 Cada dinero Imagino que lo haces Con el Con el cerdito ¿No? Con la hucha 20% De tus De tus materiales Cuando empiezas la ronda ¿No? De verdad Gente, se pixela mucho El juego El bitrate y tal ¿O lo veis bien? ¿El bitrate va bien? ¿Se ve bien? Ah, nice, coño A ver Hostia, cabrón Dual Eres un enfermo ¿No? Esto es todo lo que tienes Ya Te falta uno Eres un enfermito Tío De momento bien Nice Sankijuela Robo de salud Recuperación de vida Dámelo Armadura, papi Loguerita Esto 3% de daño Al final de la oleada Anillo vigilante Ya a estas alturas Esto no me renta ¿No? Hostias Los ojos alienígenas Son Jesucristo Full ingeniería o miedo Quiero probarlo Eso Escalan con mi vida Chaval Dame Cuanta vida regeneró Tío Uno de vida Cada 0,16 segundos Vale, acumulemos un poquito Bueno, intentarlo La única putada Es que voy un poco lento Tengo muy poca velocidad De movimiento Creo Y cuando quiero huir Me acabo comiendo Una cantidad de hostias curiosas Igual debería centrarme ahora En Un poquito de velocidad De movimiento Cuidado El juego está muy guapo El juego está que flipas Recolección Velocidad de tal Velocidad de movimiento Venga Bueno, espérate Algo mejor Armadura Venga, armadura Muy cerca, tío Suerte Aparecen más árboles Armadura y agilidad Pierdo vida máxima Bueno, tengo mucha Bueno, no Agilidad no quiero Aunque agilidad Tengo negativo allá, ¿no? Vale No me... Solo por dos de armadura No renta gastar tanto, ¿no? Recupero dos de vida Por consumible Me renta el chaleco, gente A ver, son solo dos de armadura, ¿no? Pierdo tres de vida máxima Pero gastar tanto Por dos de armadura Recibo un 69% menos de daño Bueno, venga Me da agilidad Pero es que... Ahí, la agilidad Ahí, la agilidad no está mal, en verdad Para cuando quiera evitar daño Hostia, estos pegan muchísimo Me pillan corriendo, ¿eh? Voy tan lento Bueno, tampoco voy tan lento Pero... Los putos cerebros Los cerebros convierten A los enemigos en rojo, ¿no? Me están calentando Muchísimo Me están calentando Que flipas Más árboles Dámelo Uh, más ojos Patata Venga, me la llevo O la 18, tú Son 20, por cierto A lo liado a 20 Creo que sale el boss ¿No? Con cuidado Los cerebros Estos, loco Estoy bien, ¿eh? Tengo un buen equilibrio De regeneración Ah Olea final, ¿no? ¿Me va a llevar la patata? Rota la patata Vida máxima Pierdo agilidad No puedo Algo baratillo Otra patata Ah, no puedo llevar nada F Gente, olea final, ¿no? Ah, no Hasta las 19 Mierda Creí que era la 20 Porque pensé que era la 20 Estaba convencido que era la 20 Por cierto He probado antes al mago Grabando para YouTube Y no me gustó Y no me gustó una mierda El elemental, ¿eh? No sé cómo hacer funcionar Al mago No sé si es que me falta Desbloquear cosas Pero no conseguí hacer funcionar Al mago Los que sepáis aquí Un poquito del tema Igual me hace falta Algunos consejillos Socorro Socorro Siempre te voy a poner algo a los magos Eso es verdad No sé qué es esa mierda Alcance No sé qué Robo de salud Mis ataques tienen un 25% No Torreta Más ojos Y recuperación No me puedo... Uh, esto habría estado bien Armadura, ingeniería, vida máxima Mierda, puta O sea, yo qué sé Sofá de Esti Dos de recuperación de vida Por cada menos 1% de velocidad que tengas Hostia, más 6 5 de vida máxima Hostia, esto habría sido increíble Vale, olea final Vale, vale Vale, vale Intentar matarle O mejor huir Mejor huir, ¿no? No tengo mucho daño, creo Se ha calentado Creo que puedo matarle, ¿eh? No hay muchos enemigos tampoco Joder Hostia, es verdad Que ahora cambia Y se vuelve Ranged Qué cabronazo, tío Dos yeo, ¿eh? Dos yeo hasta que se acabe Que ahora en una partida con toro Ey, qué personaje tan fácil, en verdad, ¿eh? Hemos desbloqueado Dificultad 3 Aparecen nuevos enemigos Aparecen élites y hordas Los enemigos son más fuertes Artífice 175% de daño de explosión 4% de tamaño de explosión Por cada uno de daño elemental Que tengas Menos 100% al daño Armadura modificaciones Médico Nomo 10 daño cuerpo a cuerpo 5 al elemental Pierdo alcance Y alcance recogida Y esto es Soldado 50% de daño Al no moverte 50% de velocidad Ataque al no moverte 10% de velocidad 200% de alcance recogida Más 15 de arriba No puedes atacar Mientras te mueves Ese está guapo, ¿no? Buah, hombre, marcado Que alucinas El toro, tú Mira, en épico La transmisión据 Zola